Música Bueno, nos encontramos aquí en la Municipalidad de Tránsito Intendenta, bueno, por ahí para lo que ha sido la presentación que nos ha tratado de vivir Buenos días a todos Sí, hemos presentado, le dimos un lanzamiento, una encuesta que se llama La salud como bandera Que involucra el área de salud específicamente y también el área social Lo vamos a hacer en su primera instancia en la localidad de la Villa del Tránsito Para todos los vecinos, por eso le pido que las encuestadoras sean bien recibidas Para saber no solamente si toma medicamentos, qué enfermedad tiene Si está bien con el sistema de salud de la Villa del Tránsito Qué querría tener más Y también cómo vive, en las condiciones en que vive y si le hace falta Bueno, de eso se trata este lanzamiento Y también, ya en esta pandemia, quiero contarles que le vamos a dejar un kit que nos dio el gobierno Para cada familia que involucra el aseo para contrarrestar el COVID-19 Que es este vino que nos está invadiendo Que está compuesto por una lavandina, jabón y un parmijo Que es un tapadoca, pero en realidad tiene que tapar la nariz y la boca De eso se trata Sí, Fabián, igualmente la encuesta se pudo explicar La fuimos entendiendo Y qué dejó como producto Que igualmente despertó varios ítems Que como vos decías, arrancamos con esto Pero ha dejado varias puertas abiertas Sí, por supuesto Es una herramienta, creo yo, fundamental No solamente para el área de salud Sino para el área de los servicios públicos Para la gente del medio ambiente Para la gente del deporte Y también para la gente de asistencia social Yo, lo poco que les voy a decir Porque están los profesionales de esas áreas Que van a poder hablar con nosotros Es que la gente confíe en los encuestadores Confíe en que nosotros vamos a usar los datos que ellos den Para mejorarles su calidad de vida Ese es el sentido Y todo lo que ellos necesiten No van a poder plasmar ahí Y nosotros vamos a escucharlos Para irles solucionando sus problemas Si ellos no nos dicen su realidad Nosotros no podemos solucionarlo Básicamente es eso Bien, nos escapa lo que nosotros podemos escuchar También dentro de las explicaciones O dentro del diálogo que se tuvo después En el ir y de vuelta de ideas Y lo que marca a la ciclovía Porque se habló de la ciclovía Y está bueno mencionar lo que vos expresabas Que no es que no se ha tenido Sino que siempre ha estado Pero bueno, para que vos nos expliques Claro, en la ciclovía de tránsito y de villa Dona Elisa y el equipo político en su momento Hace cinco años atrás Pensamos en la ciclovía de tránsito y de villa Como una herramienta fundamental Para el peatón, para el que andan en bici y en moto Era un cantero central Con doble mano, iluminado Con banco y demás Después vino el progreso Vino la autopista La autopista tenía concesionado Un nudo vial Y tenía en su contrato El pavimento desde la entrada de la villa Hasta la entrada de tránsito Esa obra se paró Porque iba a ser removida La ciclovía nuestra Lamentablemente se frenó Por todas las situaciones De que la empresa Financieramente no prospera Su obra Y ahora estamos a la espera De que tengamos una solución Si no es así Bueno, deberemos poner Elisa De que manera solucionarlo Nosotros Pero Siempre hemos tenido eso presente Lo del ciclo viviente No se nos dio Que continuara la gente De esta trabajando La gente de esa receta Y que era Doctora Desde lo profesional ¿Cómo estamos con el tema del COVID? Hablamos de tránsito Zona Blanca A nivel provincia ¿Cómo lo está observando? Mire Lo estoy observando Creo que vamos por buen camino La ciudad de Córdoba Han tomado buenas medidas Como todos saben Se retrasaron en una semana Pero ahora están De nuevo Flexibilizando Se han controlado Y han bloqueado Los lugares Donde encontraron COVID En la ciudad de Córdoba Y en nuestro departamento Estamos muy bien Porque hace Varias semanas Que no tenemos Casos positivos Así que Creemos que esto Vamos muy bien Vamos a flexibilizar Con respecto al acceso De control De acceso De tránsito De nuestra localidad Lo vamos a sostener Por un tiempo Porque estamos También Realizando La playa de camiones Que vamos a aprovechar Que cuando se termine La playa Ya los camiones No ingresan A dormir al pueblo Ni circular Así que eso Les quería Ya aprovechando La prensa De comunicar Están bien Bueno Agradecer a los dos Siempre por las atenciones ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!